Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo y si estás cansado de dejarle a tus hijos la Playstation y que no haces nada más que meterse en el Google para ver películas porno y ver lo que no te interesa que vean, es hora de coger y ponerles un candado en la Play. ¿De qué manera? De que puedan jugar y solamente jugar y olvidarse de meterse en rollos raros que son muy pequeños. Entonces chavales, vamos a por ello, este es el control paterno y vamos a ver, vamos a salir de fuera, venimos a ajustes al maletín, del maletín nos vamos a control paterno y aquí restringir el uso de las funciones de la PS4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los padres o tutores son unos ajustes para el niño para usar la Playstation 4, es decir, darse la capada. Entonces tan solo tenéis que meter aquí un número, ¿vale? Un número del control paterno y automáticamente pues os vendrá, ¿vale? Os vendrá la clave y tal y en este caso pues es 0000, ¿vale? Y ponéis 0000 aquí y ahora ya pues mirad, podéis, si queréis, no pueden acceder al Blu-ray ni hostias ni nada, o sea, si queréis ni pueden tener ni Blu-ray, ni pueden tener el navegador web, ¿vale? Ni pueden seleccionar otro usuario al entrar en Playstation 4 y demás, ¿vale? Chavales, entonces deciros que realmente esto es una pasada pues para que niños no vean contenido, es decir, no todos los niños que juegan a la Play están todo el día enchufados ahí al taca-taca que si tetas grandes que si culos pequeños, ¿sabéis, no? Entonces no tiene por qué, pero es una manera de prevenir, ¿vale? Pues que se metan en líos raros si pensáis vosotros que están todo el día pues viendo las jodiendas en vez de jugando a la Play, ¿vale? O si también andan metidos en algún sitio un poco extraño en el que se meten con el muchacho, de alguna manera en modo online, que tiene problemas en los grupos y demás, pues para evitar todo ese tipo de cosas sabéis que aquí se puede hacer. Así como, chavales, un saludo para todos los que sois padres, ¿vale? O ya para todos vosotros, ¿vale? Y o ya también para mí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chavalotes! ¡Hasta luego, chavalotes!